La apelación del recurso de prisión preventiva El asesor legal del sentenciado alcalde de Colcabamba en rueda de prensa dijo que están apelando a la sentencia de 9 meses de prisión preventiva debido a que no han valorado las pruebas que demuestran la entrega de las donaciones a los habitantes No se ha calificado técnicamente, el ministerio público no me ha calificado técnicamente y lo que no ha valorado obviamente el poder judicial es que no se ha podido demostrar técnicamente de que cuánto mi patrocinado se ha apropiado de la cantidad de ropa donada Indicó además que el fiscal no fue hasta el distrito de Colcabamba para recabar las informaciones de las denuncias que habrían hecho algunas personas por intereses políticos Estamos hablando de 5 toneladas de ropa que se ha apropiado pero el ministerio público no ha hecho su constatación en los almacenes de la municipalidad que todavía hay un porcentaje de ropa que se encuentra en custodia de la municipalidad y que hasta ahora el ministerio público no lo ha repartido Miguel Camilo Castillo sostuvo que ante la sala de apelaciones de la Corte de Superjusticia de Ancash demostrarán que el alcalde entregó todos los bienes recogidos de aduanas a los habitantes de Colcabamba Obviamente que nosotros estamos cuestionando esta resolución porque el juez no ha tenido esa calificación, ese criterio de idoneidad de poder obviamente tomar el valor de las fotografías, el valor de las declaraciones y el valor de los informes que han hecho los funcionarios que se han repartido la ropa y que obviamente la capacidad de toda esa cantidad está demostrado en los elementos de prueba que nosotros hemos presentado para que la sala pueda evaluar y pueda determinar la libertad obviamente de mi patrón